Soy de las personas que aprovechan cualquier situación para grabarla. Y soy de las personas que aprovechan esas situaciones grabadas, fotografiadas, para publicarlas. Porque yo, porque yo vivo de las redes. Yo vivo de las redes. Entonces, no es mi intención aparentar, parecer, que tengo o dinero o un buen plato de comida sobre mi mesa. No es mi intención. Son las casualidades de la vida las que me llevan a lugares X y yo como buen agradecido voy. Pero no es mi intención decir, mira lo que tengo, mira lo que como. No es mi intención. Lo comparto en las redes. Yo no soy quien para decidir quién me ve o quién no me ve. ¿Ok? Yo sigo siendo la misma persona. Más sencilla. Lo que pasa es que me gana la boca. Y soy muy directo. Y además soy una persona que no tiene vergüenza a nada. Y soy muy suelta. ¿Ok? También.